El gobierno de Guatemala presentó esta mañana las acciones realizadas en el marco de la Estrategia Nacional Ambiental Sostenible, en la que destaca el canje de la deuda para el cambio climático entre Alemania y nuestro país. Lo anterior implica que Guatemala destinará 10 millones de euros, correspondientes al pago de la deuda externa que actualmente el país adeuda a Alemania, a la realización de un proyecto para aumentar la resiliencia en Quiché. La inversión a partir del canje de la deuda apoyará el incremento de la resiliencia de las comunidades para los pasajes productivos del departamento de Quiché. Los recursos serán administrados por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, por un periodo de seis años, a través de las firmas especializadas, servicios individuales y organizaciones locales. El gobierno de Alemania va a seguir apoyando al ministerio, independientemente de cómo termina la formación del gobierno de Alemania. Va a apoyar a CONAP y va a apoyar a otras organizaciones de medio ambiente en este reto para un país, como dije, tan vulnerable al cambio climático como es Guatemala. Una deuda que el Estado tenía, en la cual tenía que amortizar 10 millones de euros, ahora se dirige a una serie de proyectos de desarrollo en seis municipios del Quiché. También proyectos seleccionados por las comunidades, proyectos que tienen que ver con protección de cuencas, reforestación, generación de ingresos, productividad. Entonces estamos muy contentos porque realmente esto libera recursos precisamente para fortalecer a las comunidades y es uno de los pasos que se están dando importantes para poder comenzar a tener acceso a estos diferentes mecanismos de cambio climático. Y una institucionalidad en donde está participando la comunidad cuidando del agua, haciendo un reuso de la misma. Estamos, en este caso, a través de una educación ambiental, también promoviendo de que después del lavado de ropa, del lavado de trastos, esto pueda servir para regar. De manera que este es un proyecto realmente de adaptación al cambio climático. El objetivo de este canje que se suscribió hoy es promover acceso al agua para mejorar disponibilidad para los hogares y la agricultura, impulsar prácticas para proteger la degradación de los suelos en las zonas vulnerables, conservación de bosques en zonas de descarga hídrica, mejorar la productividad, el acceso de mercados y encadenamientos productivos para incrementar los ingresos de la población del área en intervención. El documento oficial del canje fue firmado por el ministro de Finanzas Públicas Héctor Estrada, Manuel Schiffer, gerente regional para Centroamérica por parte de KFW, y como testigos firmaron el ministro de Ambiente y Recursos Naturales Cindy Samuels y el embajador de Alemania en Guatemala, Howard Klein. Para DCA TV informó Noé Pérez.